Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y hoy os traigo un momenu para PS3 pirata Es algo que me habéis pedido muchísimo Así que espero que este video sea super apoyado Para que os traiga mas momenus para PS3 pirata Porque tengo varios y seguramente los subas Y veo mucho apoyo y que queréis mas momenus de PS3 pirata Entonces bueno, os lo voy a enseñar Se llama Vendetta Y es un momenu que ya subí anteriormente al canal Pero bueno, que los creadores lo que han hecho ha sido Sacar una versión gratuita, vale Que tiene un montón de opciones Y ya os digo, es que es gratis Y que más se puede pedir, vale Y tiene un montón de opciones Os dejaré el link que te descarga en la descripción Vale, como siempre, donde están todos los momenus de PS3 pirata Y bueno, os voy a enseñar un poquito todo lo que trae, vale Os recuerdo que estamos en PS3 pirata En online, vale Y bueno, pues aquí que es lo que pasa con estos momenus Que no puedes activar muchos a la vez O no puedes activar muchos en la misma sesión Porque básicamente la play se te peta, vale Como veis voy a 17 FPS, vale Y si activo muchas opciones Eso empieza a bajar Y llega un momento en el que la play se peta, vale Entonces os voy a enseñar un poquito todo lo que trae por encima, vale Y no voy a activar muchas cosas Y yo lo enseño Bueno, aquí que tenemos para revelar a todos los jugadores Básicamente te saldrá como una cajita para ver a todos los jugadores Yo como estoy en una sesión por invitación en online Pues no me va a revelar ningún jugador porque estoy yo solo ¿Por qué estoy en una sesión privada en online y demás por invitación? Básicamente porque, como sabéis, hay muchísima gente con momenus en online En sesiones públicas y bueno, pues te están explotando y demás Y molesta un poco a la hora de grabar un vídeo Bueno, esto es para ser fuera del radar, vale Que está muy bien, vale Si tú quieres que otros jugadores no te vean a ti en el radar Luego pues el tema de los escenarios Colores y demás, vale Esto pues para cambiarte a chop Si te quieres cambiar Ya te digo, aquí mil cosas que hay para modificarte Y luego tenemos aquí lo típico, vale Good modem o clip En modo Iron Man, en modo Hulk Esto ya lo hemos visto, pues lo traían Serendipity, Lexicon Y estos menús de pago, pues ya lo traían, vale O sea que tampoco aquí hay nada llamativo Lo de cambiarte el nombre que está muy bien Y últimamente los momenus gratis no lo traían Quitar el teléfono que también molesta bastante Ya os digo, aquí trae bastantes cosillas Que bueno, están divertidas y demás Y luego te trae el modo también Minecraft Que ya lo enseñé en el canal Que estaba muy chulo Que simplemente ponías bloques Y podías hacerte tus construcciones, vale Os lo voy a enseñar un poquito como funciona Porque me parece una opción que está bastante llamativa, vale Y solía traer el menú Paradise Que era de pago, vale Entonces bueno, os lo voy a enseñar un poquito Para que veáis como funciona, vale Y que simplemente vas colocando bloques, vale Y bueno, pues está bastante chulo Porque te puedes hacer aquí tu fortaleza, vale Como veis aquí, pues te vas haciendo tu este Y luego Los coches se chocan Luego con el R2 los vas quitando, vale Y te puedes hacer aquí, bueno Una fortaleza o lo que tú quieras, vale Y ya os digo, está bastante chulo Porque además todos los jugadores de la partida Que estén, pues lo ven, vale Entonces bueno, está bastante chulo, vale Son huecos Es decir, no son transparentes ni nada Como veis, pues te chocas, vale Que lo quiero enseñar Como veis aquí, pues la podéis liar bastante Si haces un muro, pues no pasa ningún coche Como veis son Son duros de pelar Bueno, eh ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos las opciones a jugadores Que están muy bien, vale Como veis podemos ver Los menús que traen, vale Porque este menú Tiene una detección De los menús más usados, vale Y bueno, pues aquí bajamos a Por ejemplo, Pepito López Pues si está usando Yo que sé El menú No sé, ahora mismo Cualquier menú Te suele salir aquí El menú que está usando, vale Y bueno, pues eso está Está bien Luego te sale el dinero Que trae en la mano El nivel que tiene Si está dentro de un coche Si está vivo Y los niveles de búsqueda, vale Luego que tenemos aquí Opciones troll, vale Pues Vendetta Creo que Lo he probado Y no sé qué hace, vale Y luego aquí algunas cosas Pues congelar la play Teletransportar al océano Y demás Luego Ah sí Luego dar niveles de policía Y demás, vale O sea que también tiene Bastantes opciones troll Luego el teleport La verdad es que funciona Está un poco en bug Pero sí que Teletransporta al jugador Hacia ti, vale Porque me he metido Una acción pública Para probar esto Y la verdad es que Está bastante bien Y para hacer un mod menú gratis Está muy bien Es que en verdad Este mod menú No es gratis del todo, vale Porque es como si fuera de pago Lo que pasa que No sé por qué han sacado Esta versión gratis O a lo mejor se ha filtrado La verdad es que no lo sé Pero Ya os digo que Este menú O sea Es más Se vendía Y se sigue vendiendo Creo No sé si es que Lo que han hecho ha sido sacar Esta versión gratis Y la versión de pago Pues habrán puesto Dos, tres opciones Que sean así muy exclusivas Y a lo mejor Pues Eso es lo que cuesta dinero Pero la verdad es que Ya os digo que Está muy bien Y tiene un montón de opciones Y la verdad es que No entiendo Por qué está gratis Luego ¿Qué más? Pues bueno Aquí tenemos Pues para hacerle mil cosas Vale Pues Expectar al jugador Yo que sé Mejorarle el coche Ya os digo Es que trae mil cosas Luego trae aquí mensajes El tema de las partículas Y luego pues Exponearle dinero Vale Os lo voy a enseñar Para que veáis que funciona Como veis el dinerito Funciona muy bien Luego puedes darle dinero falso Que también puede ser la risa Y un montón de cosas más Luego tenemos aquí Para dar dinero a toda la sesión Que le llaman misiles A todos los jugadores Luego el tema de las animaciones Ya os digo Es que trae mil Mil cosas Luego protección contra modders No trae mucho Vale Trae poquita cosa Pero bueno Es que es gratis No se puede pedir más Luego en el módulo ladder Algo que está muy bien Es que puedes Aparte de tener este menú Puedes activar varios más Vale Si te descargas el script Del AP2 menú Que es un menú Bastante antiguo Simplemente lo activas Y se va a activar el script Vale Y ya pues Bueno lo puedes usar Igual que pasa con los demás Vale Bueno pues Están bastante bien Yo creo que esos menús Ya están un poco desfasados Pero bueno Luego el tema de las armas Vale Te puedes dar todas las armas Como veis Me acabo de dar todas las armas Y te puedes dar munición infinita Que bueno pues Disparas aquí Y no te matan Vamos O sea No se te acaban las balas Vamos Nunca Luego tienes el tema De la munición explosiva Vale Que la puedes cambiar Por cócteles molotov Por un montón de cosas Vale Esto lo traía en exclusivas En DPT Y bueno pues Ya lo van trayendo todos Y como veis Pues la verdad Que está bastante bien Porque puedes cambiar Las explosiones Y demás Vale Incluso puedes sacar aquí Coches Como veis Ah no Es la explosión del coche Y luego aquí La explosión del avión Y demás Luego también tenemos Tenemos esto Que le damos aquí Al teleport gun Y bueno Pues donde disparamos Nos teletransporta Bastante antiguo ya eso Ya lo hemos visto muchas veces Si disparamos Pues soltamos Sitas de dinero También Luego el tema de Esto está bastante chulo Vale Disparas Y bueno pues Va a caer ahí un misil Y ya está Está muy bien también Luego pues aquí Diferentes cosillas Como el de letegan Que es para borrar Cosas del mapa Vale Como ves aquí Pues borras cositas del mapa Coches Incluso ¿Puedes borrar a gente? No Gente no puedes borrar Pero ya os digo Borras coches y demás Me voy a poner el tema De que no me siga la policía Porque es un poco incómodo A ver Por aquí Ya no me siga la policía Luego ¿Qué más? El tema de teletransporte Vale Que esto está Me encanta Porque te puedes teletransportar Dos metros Desde donde estás Vale ¿Y qué pasa? Pues que te puedes meter En sitios glitcheados Vale Como ves aquí Pues estoy En un edificio aquí Muy glitcheado Y bueno Si tuvieras suelo Pues te puedes quedar ahí Incluso disparar Los que están fuera Vale Y está bastante chulo Luego pues aquí Diferentes zonas Del mapa Monte Chilear Y demás Luego el tema De exponer Los vehículos Ya os digo Que exponían Bastante rápido Y está Muy bien Este apartado Incluso Los puedes aquí Pues Ponerle una rampa ¿Vale? Al coche Como veis aquí Pues lo puedes ir modificando Aunque Tienes que darle A Que se Que se te ponga En el coche Como veis aquí Pues lo puedes poner En el coche ¿Vale? Y se acaba de poner Una rampa en el coche ¿Vale? Y esto pues ¿Qué puedes hacer? Pues lo puedes aquí Modificar Y puedes hacer aquí Pues tus historias En los coches Y poner rampas Y cosas Y os digo Te puedes hacer aquí Unas cosas chulísimas ¿Vale? Como poner aquí Un radar encima del coche Lo que se te ocurra Luego ¿Qué más? El tema de los vehículos ¿Qué puedes hacer? Pues aquí En The Shop Shop Menú Es lo de los Santos Pusto No sé por qué han puesto ese nombre Yo creo que por la coña Luego Pues puedes mejorar El coche a tope Como veis Está totalmente mejorado Puedes cambiar El tema de las armas Que lance RPGs ¿Vale? Y pues Ahí como veis Lanza RPGs Desde el coche ¿Vale? Lo que pasa Que tarda un poquito Pero bueno Sí que funciona Luego Una de las cosas Que más me gustan Es que puedes mejorar Bueno Puedes subir la suspensión Y como veis Dios ¿Vale? Puedes tenerlo así Porque si lo subes mucho Ya es incontrolable El coche ¿Vale? Pero como veis aquí Pues sube la suspensión Y mola bastante Y incluso A los coches Que están al lado tuyo También se les sube Y como veis Mola Mola muchísimo Bueno Lo voy a bajar aquí Y pim pam Y bueno Pues si lo dejas así Pues mola Se puede controlar bien Y mola Pero Ya llegó Lo quitamos Pim pam Y estos coches saldrán así Si le chocamos Dios Se han bugueado Se han bugueado Ahora ya Ya sale normal Ya sale como yo Dios Bueno Esa la puedes liar aquí muchísimo No sé si esto lo verán otros jugadores Yo creo que no Pero no lo sé La verdad Eh Luego tienes por ejemplo Esto para que el coche corra Eh Como un nitro ¿Vale? Luego abrir las puertas Luego puedes poner Que el coche Como si estuviera quemado ¿Vale? Y bueno pues Le das efecto Que está bien Eh No se puede quitar Por cierto Tendrías que cambiar de coche Eh Luego tienes el tema De las fuerzas ¿Vale? Pues para Explotar todos los coches Que están alrededor tuyo ¿Vale? Eh Lanzar todos los coches Hacia arriba O bueno Ya como un nitro ¿Vale? Lanzar todos los coches Y demás Luego estas cosillas Pues con los personajes Y esto pues Incluso lo puedes hacer Con eh Clients Son los otros jugadores ¿Vale? O sea que les podías hacer Aquí también cositas de estas A otros jugadores Luego tenemos el tema De exponer Eh Personajes Como veis Pues un policía O incluso podemos sacar A Chop Luego también podemos sacar Objetos Como Yo que sé Aquí el cubo este Del Minecraft ¿No? Del modo Minecraft Luego también podemos hacer Pues Lo de quitar Lo de ver los FPS ¿Vale? Que bueno Pues está bastante bien Ver a los FPS A los que vas Luego tienes aquí Pues el tema De la Lobby Info ¿Vale? Pues para ver Los huecos libres Están ahí en la partida Y ver un poco De información Innecesaria Porque a mí Que me importa Mientras estoy jugando Las coordenadas Pero bueno También las puedes ver Eh Y luego por aquí Puedes modificar Un poquito El tema De Eh Las horas ¿Vale? Puedes ver las horas Y incluso activar Lo que es la nieve ¿Vale? Que ya estamos ahí Casi en navidad Y bueno Pues está bastante bien Lo de la nieve ¿No? Ya la puedes ahí Activar Eh Y luego el tema Del recovery ¿Vale? Si le das aquí A quick recovery Te echa la cuenta Rápidamente Y luego pues aquí Puedes modificar Un montón de cosas Que ya os digo Que para ser gratis Esto del recovery Está genial ¿Vale? Incluso puedes quitarte El tutorial Yo que sé Lo que da aquí Todos los camuflajes De armas Y demás Yo creo que está Bastante bien Y tendréis la descargada Abajo en la descripción ¿Vale? Y eso Nos vemos en los siguientes vídeos Espero que remitéis El botón de like Para más vídeos Nos vemos en los siguientes Adiós No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apos